Bueno, esta es una noche de mucha felicidad en Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas. Después de muchos años, hemos logrado recuperar, con apoyo de nuestro gobierno nacional, el gimnasio más importante de nuestra ciudad, que quedó como las cámaras lo pueden ver. Quedó hermoso, quedó bonito, quedó incluso para el nivel de competencia nacional. Y esto lo hacemos como un regalo a nuestra ciudad, que próximamente va a cumplir año, el próximo 9 de diciembre. Y sobre todo, como un regalo a nuestra juventud, a nuestros muchachos. Es un sitio para el encuentro, para jugar el basquetbol, el voleibol, el fútbol de salón, y también otras disciplinas, como para practicar el karate, la pesa. Es decir, un gimnasio que en el pasado pensaron en tumbarlo, nosotros lo hemos recuperado total y absolutamente. Bueno, sí, muy contentos, muy alegres, dándoles primeramente gracias a Dios por esta reinauguración. Gracias al gobernador del estado de Amazonas, Miguel Rodríguez, y a todos los que colocaron su granito de arena para que esto fuera una realidad. Era algo que esperábamos de hace muchos años, y hoy se dio inicio al baloncesto de alto nivel, con este nuevo recinto recuperado, embellecido, y le da muchísimas gracias porque es algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo.